Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, aseguró que el objetivo de traer box al Zócalo de la ciudad no es para llegar a las grandes ligas, sino para fomentar ese deporte y promocionar la ciudad, y que espera concretar la presencia de Juan Manuel Márquez para junio. Sobre la función que estelarizarán Mariana Barbie Juárez y la africana Katherine Firi, por el título mundial gallo del CMB que ostenta la segunda, a realizarse el 1 de abril en el Zócalo de la capital mexicana, dijo que esas grandes y millonarias veladas funcionan por el entorno que tienen, algo que no busca en lo personal. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.